La presentación del cantante mexicano Cristian Castro dentro de las nuevas instalaciones del palenque de la Feria Nacional Potosina en su edición 2015, logró llamar la atención de los potosinos quienes acudieron el sábado 8 de agosto para recordar los años noventas. Hacer honor al príncipe de la canción y deleitar con sonidos de mariachi por parte del intérprete de No Podrás. Cerca de la medianoche, el ruedo del palenque de la FENAPO estaba listo para dar inicio al concierto de uno de los cantantes consentidos de México y al apagarse las luces, el intro del show se hacía sonar para dar paso al tema Déjame Conmigo para continuar con temas como Enamorados, Cuando Me Miras Así y Lloran Las Rosas. Cristian Castro se ha caracterizado por experimentar en los sonidos muy variados en su trayectoria musical tal y como los sonidos del rock metal que tanto le gustan y que ha incorporado en sus espectáculos pero asegura que los suyos serán siempre las baladas. A Cristian le gusta mucho experimentar con sus géneros musicales, le has metido al metal, le has metido al pop, le has metido a la big band. Oiga pues, sí, son mis proyectos B, mis proyectos B que voy tratando de manejar y mi proyecto A siempre va a ser mis baladas, mis canciones pop y ahora viene un disco de verdad importante, estoy seguro que los va a dejar muy contentos y muy satisfechos a toda la gente que me sigue porque de eso se trata, un cantante, de dejar satisfecha a todos sus seguidores. Cristian Castro también nos habló de la colaboración que tendrá con el cantautor Alex Sintek en el cual promete varias sorpresas en su ya muy diverso estilo musical. Increíble, estamos haciendo un EP ahora para sacar varias canciones, no solamente la canción que hicimos y el video que hicimos tan cerca, tan cerquita. Y esa canción pues va funcionando bien y me da gusto, me da gusto porque pues nunca habíamos podido ser realmente amigos, la verdad, por fin somos amigos más que compañeros, colegas, siempre hubo mucho respeto, siempre hubo mucha animación entre los dos y por fin se dio un momento para lograr esta dupla que ojalá que funcione, ojalá que la gente le aparezca con chispa y es lo que queremos, tener esa chispa con la gente. Cristian no se iría del escenario sin agradecer a su público el apoyo y la asistencia, acercándose a ellos para tocar mano a mano y dar beso a cuanta chica se le pusiera en frente en la primera fila del ruedo del palenque de la FENAPO, una noche ideal para disfrutar del fin de semana de la Feria Nacional Potosina en su edición 2015. No pierdas más de nuestros especiales de la Feria Nacional Potosina por www.espectacular.tv.com